Bueno, estamos con Luis Tosi. ¿Te han elegido figuras del partido, Luis? Sí. Contanos el gol que hiciste. Estaba jugando y cuando vi el rebote le pegó a largo y fue gol. Bueno, ¿querés mandar algún saludo? Sí, a mi mamá y a mi papá. Bueno, muchas gracias. De todo, chau.